Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. El día de hoy les traigo un tutorial de otra edición. Espero que les guste. Hace ya un par de meses quizás vi esta edición y me pareció algo muy bonita. Yo vi esto y se me ocurrió hacerles el día de hoy la edición que les traigo de Halloween. Porque ya casi viene Halloween, ya viene el mes de octubre y principios de noviembre en el cual las temáticas van a ser de edición y personalización de este tipo, de esta festividad en la cual personalizamos y editamos con calacas y brujas, etc. Así que bueno, vamos entonces a empezar. Voy a abrir yo el Photoshop que yo estoy acostumbrada a utilizar y que ustedes puede que lo tengan más actualizado, más viejito. Les va a funcionar perfectamente bien. Aparte del Photoshop necesitamos algunos recursos de Halloween. Yo aquí tengo algunos renders que estuve buscando para hacer esta edición, al igual que algunas como decoraciones. Vamos entonces a elegir qué tipo de render vamos a utilizar. Lo principal aquí, miren, vamos a iniciar nuestro archivo. Vamos a elegir un archivo de 1920x1080. Vamos a trabajar con este tamaño. Ustedes pueden variarlo, hacerlo horizontal o vertical. La dimensión y la orientación ya ustedes lo van a elegir. Y también hacer la variación de diferentes cuadros. Bien, vamos entonces a empezar. Voy a elegir un color, por ejemplo, no sé, cualquiera. No es necesario que sea un color en específico. Este color es simplemente para hacer las formas y saber en dónde están los rectángulos. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos entonces a empezar a hacer los rectángulos que van a hacer con la herramienta de rectángulo tal cual. No vamos a utilizar redondeados ni nada de eso. Lo que yo quiero es que los rectángulos estén bien marcados en cada esquina. Entonces vamos a empezar a hacer, por ejemplo, un rectángulo aquí. Vamos a cerrar esto tantito. Lo ponemos ahí. Hacemos Ctrl-J para venir con Ctrl-T, transformar y hacer otros que pues tengamos o queramos aplicar y ponerlos de este lado. Vamos a seguir haciendo más. Puedo hacerlos más pequeños, más grandes. Esto simplemente es como para saber en dónde van a estar nuestros renders y no estar perdiendo mucho tiempo en acomodarlos. Así que, pues bueno, así yo creo que estaría perfecta la edición. Como les digo, el render nos va... El render que ocupemos de Halloween, que en este caso es nuestra temática, va a depender de, pues, el tamaño y la posición. A lo mejor este lo cambio acá y este para acá, o bueno, todo eso. Y espacios muertos que tenemos en esta parte de aquí. Podemos cambiarlo con Ctrl-I, invertir la capa de fondo que es blanco y con Ctrl-I lo ponemos en blanco. O en negro, como ustedes quieran. Yo en este caso lo voy a dejar en blanco porque quiero que al final... Quiero al final poner el fondo, o sea, que el fondo sea el último paso que vamos a hacer. Lo principal es agregar, pues, el render, los renders, las decoraciones y todas esas cosas. Bien, vamos entonces a elegir el render que nosotros queremos. Yo, como les digo, tengo bastantes renders que son de esta temática de Halloween. Voy a empezar yo con este de aquí que está cortado. Miren, está cortado, pero es así. Salen bordes de este lado, o sea, que no está tanto. Voy a ponerle acá y hasta arriba la capa y después voy a arrastrarlo. Bien, ahora con Shift presiono para hacerlo más grande. Puedo ponerlo aquí, miren, este render, este corte que tenemos aquí, vamos a dar en Enter. Queda perfecto para el render de aquí arriba, entonces lo tenemos perfecto. Vamos a modificarlo, a elegir el borrador, elegir un borrador de dureza 100% y un tamaño así para poder borrar esto. Y vamos a seleccionar el rectángulo que es este, no, que es este, este de aquí. Con Ctrl presionado damos un clic a la capa, venimos acá a nuestro render, invertir, selección invertir, para que podamos borrar esto de acá. Entonces vamos a hacer zoom para poder borrar, por ejemplo, esto de aquí que sería un corte. Haríamos un tipo corte, como que el personaje está saliendo de aquí, de nuestro rectángulo. Entonces es importante eso. Bien, Ctrl D para deseleccionar, tendremos ya ahí nuestro primer render. Vamos ahora a seleccionar nuestro siguiente render. Que en este caso quiero que también sea, pues que llame mucho la atención, que sea de Halloween. Porque ya saben que pues esta temática es muy naranja, muy color morado, oscuros y pues todos esos. Miren, acá tengo otro que me sirve bastante también. Bien, vamos a ver si hay otro. Este que está aquí lo quiero añadir, así que lo voy a arrastrar y voy a pensar bien en dónde lo voy a poner. Yo creo que el tamaño también tenemos que estar al pendientes de todo eso, del tamaño de todo, de todo. Es importante, pero súper importante ver el tamaño de todo lo demás. Bien, miren, yo aquí ya lo puse, voy a ir a buscar mi rectángulo que es este de aquí. Ustedes pueden ir haciendo rectángulos de diferentes colores. O sea, al hacer un rectángulo y después ir a otro color y ponerlo para que los identifiquen mejor. Creo que sería una manera más sencilla para ustedes de identificarlos. Bien, vamos entonces a presionar con control, manteniendo control, damos un clic a nuestro rectángulo que ya sabemos cuál es. Vamos a ir a nuestro render, selección invertir y vamos a ir al borrador mágico. En este borrador mágico lo que podemos hacer es lo siguiente. Voy a borrar, voy a dar control D para deseleccionar para poder bajar un poco más este render. Miren, este render lo voy a bajar hasta acá para poder sacar el sombrero de aquí. Control D y lo voy a rotar tantito porque quiero que este brazo lo tape este rectángulo rosa. Voy a recortar primero ese rectángulo rosa que es este de aquí. Control, clic, voy al render con el borrador y le doy aquí. Si yo hago zoom, ustedes van a ver que aquí tengo parte de la ropa y el rectángulo está encima ahora, por así decirlo. Pero realmente nuestro render está hasta arriba. Bien, ahora lo que sigue, miren, puedo borrar esto de aquí, pero esto va a estar totalmente borrado, no lo voy a dejar. Voy a ir a mi rectángulo que era el de aquí abajo, que es este de aquí. Aquí ya lo voy a poder borrar, selección invertir. Y una vez que ya invertí, puedo borrar todo esto, todo, 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 absolutamente todo. Y voy a hacer zoom para borrar esta parte de aquí también. Este de aquí me va a ser un poquito difícil porque esta cosa de aquí no sé qué sea, así que voy a presionar B para que salga el pincel y empezar a pintar esto aquí. Porque la verdad es que no sé qué sea eso, así que vamos a tratar de hacerle un tipo tapón. O no sé cómo se diga, un parche, mejor dicho un parche. No sé por qué dije tapón. Es que me acordé de esta herramienta que se llama herramienta de tampón de clonar. Bueno, pues eso, vamos a ir borrando y con la B cambiamos al pincel por si queremos hacer algo. Con Alt damos clic para saber en qué color estamos y pues ya. Acuérdense de estar manejando los métodos abreviados, o sea las teclas del abecedario para cada herramienta. Es importante que se acuerden de eso bien. Yo aquí ya tengo hecho esta parte, voy a la parte de acá. Esto está bien, yo no sé si podría borrar esto porque como que es algo innecesario. No sé qué sea, Ctrl Z si se equivocan. Recuerden ir dando clics porque es importante ir dando clics mejor para que no nos pasen estas cosas. Esta tira de aquí es decoración, me sirve, me sirve. Vamos a borrar esta parte de aquí sin borrar lo demás. Borramos la marca de agua de la persona que nos ha ayudado a hacer este bonito render. Para que lo podamos utilizar. Y vamos a borrar, vamos a seleccionar aquí a borrar. Y vamos a ayudarnos de las características del render. Aquí este render tiene la chaqueta, la chamarra, no sé cómo le digan. No sé si ya me van a decir así, no se dice. Pero bueno, acá en México se dice así. Y ya ni les estoy explicando lo que estoy haciendo. Ay, bueno, acá como pueden ver el efecto de la chamarra, de la chaqueta está por fuera. O sea, como que está abierto. Y podemos ayudarnos de este pequeño detalle para nosotros borrar. Espérense, borrar bien. Recuerden ir dando clics para borrar bien estas partes. Y que no se vea y que no se vea cortado, que se vea bonito. Y miren qué bonito quedó. Bueno, vuelvo a mencionarles algo. Este efecto, o más bien esto que estamos haciendo. Ya lo he enseñado anteriormente para hacer wallpapers del cuadradito de en medio. Y para que ustedes sepan mejor cómo proporcionar su render. Si lo pueden rotar para su beneficio. Vamos a dar control D porque ya está terminado este rectángulo. Vamos con el siguiente render. Vamos a ver que en este caso vamos a elegir uno que no tenga tanto detalle. Y que no tenga así como que muchos colores llamativos. Miren, este está muy bonito. Me gusta. Este quedaría bien... Este quedaría bien aquí. Y vamos a ver cómo trabajamos con este render. Yo creo que va a ser sencillo. Vamos a dar clic con control. Recuerden, para seleccionar el rectángulo, clic con control. Regresamos a nuestro render y vamos a darle clic con la herramienta de borrador. Que es esta, la herramienta de borrador. Y voy a ver qué hago. Yo creo que voy a dar selección invertir. No lo había hecho invertir. Ahí está ya. No lo había hecho invertir. Le damos en invertir y voy a borrar esto. Porque se supone que esto va dentro del render. Podemos... No, yo creo que sí. Sí, lo voy a borrar absolutamente todo. Ahí está. No sé si borrar este también. Sí, para que parezca que está saliendo solo de este lado. Y esto también. Entonces ahí está. Está borrado la manita. Ahí la dejo, que es la manguita. Y no sé si borrar estos cabellos. Es que en serio, no. Esto... Ay, control Z. Es desde aquí. Estos cabellos se ven bien por fuera. Pero si solo la manita... Miren, ya me pasé. Es lo que les digo. Que tienen que tener cuidado y meter zoom. Y estar trabajando así. Yo voy a hacerle así. Para ver... Yo creo que sí. Voy a meter estos cabellos. Nada más estos de aquí. La manita, ¿no? Ni esta que es un collar. No sé qué es. Creo que sí es un collar. Lo voy a dejar ahí. Pues ahí. Ahora, de esta parte. Ya lo tengo bien cortado. Y pues nada. A ver. Vamos ahora con lo siguiente. Vamos a añadirle... El siguiente render. Puede ser este de aquí. Vamos a buscar un render. Que sea para que lo podamos poner aquí chiquito. Voy a ver si con este render se ve bien. Miren. Es un... Es un... ¿Cómo se llama? Son fantasmitas normales. Y... Lo que voy a hacer es... Recortar unos que... Que no quepan. Es que la verdad... Ay, miren patitas. Vamos a quitar las patitas. Y este también. Vamos a ocultar también la patita. Y yo creo que voy a dejar por fuera este... Este fantasma. No sé. Siento que se vería... Que se vería bonito dejar este fantasma aquí. Como que están entrando. O yo qué sé. Bien. Ya por último quedaría esto... Este último... Por poner. O sea, este último render. Voy a ver si sigo grabando. Porque si no estoy hablando como venza. Ay. Vamos a... A seleccionar. Otro render. Un render también... De este... De esta temática. Pero... Pero no sé qué tipo de render. Ok. Aquí tengo el render que voy a utilizar. Ya le doy en invertir. Para poder borrarlo. Voy a borrar... Todo esto de acá. Todo, todo, todo. Porque me tapa el render de aquí abajo. Y eso es lo que no quiero. Y la parte de aquí arriba. Como pueden ver. Pues es el sombrerito. Y... Y eso me sirve. Me sirve mucho. Así que... Está bien. Si ustedes quisieran mover el render. Ahí les va algo muy importante. Si quieren mover por ejemplo. Este render. Tengan en cuenta que si mueven este. También van a mover este. Ya que este render está tapado. Está siendo tapado por esta parte de este rectángulo. Así que si van a mover este. Asegúrense de moverlo con su respectivo rectángulo. Y también con cualquier render que esté ocupando. Como adicional. En este caso. Pues está así. Ok. Bueno. Vamos ahora ya con la siguiente parte. Ya tenemos los renders puestos. Todo está bien. Vamos ahora con una nueva capa. Que en esta nueva capa. Bueno. Realmente no es importante meter una nueva capa. Solamente arrastrar algo nuevo aquí. Vamos a arrastrar un frame. No sé cómo decirlo. Esquinitas. Estas esquinitas. Miren. Voy a arrastrarlas a una nueva. A una nueva de acá. Y con la herramienta M. O marco. Yo les digo M. Para decirles rápido. De en dónde. Qué tecla deben de presionar. Vamos a presionar M. Y vamos a seleccionar este de aquí. Vamos a presionar control. Y nos lo llevamos a nuestro área de trabajo. De este lado. Entonces aquí. Lo podemos arrastrar. Y acomodarlo. Miren. Por ejemplo aquí. Esto va a ir debajo de todos los renders. Y miren. Esto queda. Queda bien bonito ahí. ¿No? Queda muy bonito. Entonces. Control J. Y vamos a dar control. Control T. Clic derecho. A. Rotar 90 grados. Y ahí hasta que ustedes vean. Que está bien. Zoom con art. Y la ruedita del mouse. Y aquí lo vamos a ir acomodando. Ahí está. Vamos a ver si está bien acomodado el de acá. Perfecto. La imagen empieza en esta línea que está aquí. Ahí está. Y de este lado. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Entonces ahí quedarían esos dos piquitos. Esos dos piquitos quedarían ahí. Entonces ya podemos hacerle. Seleccionándolos con control presionado. Y control L. Para que solo sean unos bordes más. Bien. Si ustedes quieren añadirle estos bordes. A todas las imágenes. Lo pueden hacer. O lo que también pueden hacer es ir poniendo más detalle. Más. Por ejemplo. Este de aquí. Que queda muy bien. Presionando control. Lo arrastramos. Y nos lo llevamos para acá. Vemos en donde está. Acá lo tenemos. Y aquí lo podemos. Lo podemos poner aquí. Control J. Irlo copiando. Para tenerlo aquí. Miren aquí ya. Ya lo tengo aquí. Control T. Con shift. Lo hago chiquito. Hasta que quede. Ahí. Y doy en enter. Ok. Entonces ahí tengo. El marco. Control J. Voy a dar control T. A la derecha. Y voy a hacer lo mismo. Miren. Voy a acomodarlo aquí. Con zoom. Puedo. Puedo ver en donde estoy. Yo creo que aquí estaría bien. No está pegado. No está pegado. No debe de estar pegado. Porque este de acá no está pegado. Entonces. Yo creo que estaría bien aquí. A ver. Este es este. Y estos dos. Control. Control J. Ahí está. Entonces lo voy a bajar un poquito más. Un poquito más. Este lo voy a subir. Y este lo voy a hacer. Con shift. Así. Hoy no. Entonces tendría que copiar el otro. Bueno. Vamos a. A ponerle lo mismo. Voy a borrarlo. Voy a borrarlo. Y este de aquí. Control J. Vuelvo a hacer lo mismo. Control T. A la derecha. Y ahora sí lo voy a acomodar. Ahí está. Control J. Lo voy a acomodar ahí. Perfecto. Los uno estos dos. Para poder moverlos. Con control J. Duplicándolos. Y moverlos para acá. Ver que estén. Ahí está. Están bien acomodados. Voy a unir todo. No. Solo los dos laterales. Que son estos dos. Y con la M. Voy a venir a hacer una selección así. Para borrarlo. Control D. Para deseleccionar. Y ahora voy a copiar esta parte de aquí abajo. Voy a darle control T. Maldición. Maldición. Yo lo. Yo lo junté todo. No. Bueno. Si a ustedes les pasa lo que a mí me acaba de pasar. Que los uní ya. Pueden. Solamente con la herramienta de marco. Hacen. Una copia. Ahí está. Perfecto. Este entonces. Ya es uno solo. Miren. Este. Tenemos este de acá. Y vamos a ir. Haciendo lo mismo. Con otros. Yo. En este caso. Voy a utilizar ahora. Este. Con control presionado. Hago la selección. Y luego con control presionado. Me lo llevo para acá. Ok. Este es más como. Como más línea. No como el otro. Como en este caso. Este. Es más como línea. Entonces lo voy a poner aquí. Control J. Me lo voy a llevar acá. Rotar a la derecha. A la derecha otra vez. Ahí. Perfecto. Este. Esto que está aquí. Que están viendo ustedes. Esto. Que ya lo taparon. Lo voy a tener que subir. Al render. Pero. Pero no sé si subirlo. O mejor. Moverlo de lado. Y ponerlo de acá. Yo creo que sí. Mejor lo voy a mover para acá. Para que acá me quede libre. Esta parte. Así que mejor. Voy a. Voy a moverlo aquí. Entonces. Donde termine. Justo en el cuadrado. Que tengo aquí adentro. Este cuadrado. Y doy en enter. Lo muevo un poquito más para acá. Y creo que este también. Un poquito más para acá. Abajo. Así. Ahí está. Voy a buscar este render. Y lo voy a ocultar. El cual es este. Control J. Lo voy a. Voltear 180 grados. Y lo voy a acomodar acá. Miren. Ahí ya lo. Se acomodó re bien. Solito. Voy a marcar el render. Para. Pues. Tenerlo ahí. Perfecto. Este no lo voy a ocultar. O mejor dicho. Este no lo voy a. Fusionar con estos. Que estos si van detrás. Porque probablemente. Este de aquí. Le voy a dar clic derecho. Y lo voy a poner. Naranja. Probablemente. Este. Lo vaya a mover. Encima. De los renders. Ustedes. Cuando. Se den cuenta. De que. En su edición. Va a ir algo. Que va a ir encima. Lo que tienen que hacer. Es. Identificarlo. Le pueden editar. Y ponerle. No sé. Un corazón. Saber que estos. Los van a tener que mover. O como yo le acabo de hacer. Ponerle un color a la capa. Clic derecho. Y eligen. Cualquier color. Que ustedes necesiten. Para identificarlo. Eso sí. Pónganlo solo. De un solo color. Para estos casos. Yo en este caso. Lo puse. Naranja. Bien. Ahora. Falta esta parte de acá. Voy a ir. Acá. En este. En nuestra anterior imagen. Para buscar. Algo que también. Quiera poner de este lado. Y yo creo. Que le voy a poner. Voy a elegir. La herramienta de pluma. Que en este. Bueno. De lazo. Perdón. Y con la tecla L. La vamos a. A seleccionar. Para ir dando clics. Para centrar esto de aquí. A ver. Necesitamos la herramienta. De lazo poligonal. Vamos a ir seleccionando. Así. Clic derecho. Capa vía. Copiar. Si ustedes lo quieren copiar. Así. También lo pueden hacer. Ahora vamos a dar control T. Para ver dónde está. Giremos a la izquierda. Otra vez a la izquierda. Y en esta parte de aquí. Le damos enter. Como pueden ver. También puede ser. Que esto. Lo quiera mover. Más adelante. Así que le voy a poner. Naranja. Y. Nada más. Yo creo que en esta esquina. Nada más. Ahora. Ya creo que están todos. Solo me. Solo me falta. Este de aquí. Para este de aquí. Quiero que esté por fuera. El. Marco. Así que nuevamente. Voy a. Elegir la herramienta de. Se me va el nombre. Lazo poligonal. Le vamos a dar en copiar. Tenemos que seleccionar esta capa. Clic derecho. Cortar o copiar. Y nos lo movemos. También para acá. Esta es otra manera. Por si ustedes. Ya se sabían. Esta. Opción. También esta es una nueva manera. Vamos a darle. Hasta que lo encontremos. Bueno. Acá ya está un 1. Vamos a dar zoom. Y enter. Con la. La tecla de. Bueno. Presionamos. V chica. Y con las teclas de dirección. Movemos. Para donde creamos. Que sea conveniente. Bien. Control J. Y vamos a hacer lo mismo. Para la derecha. Clic derecho. Rotar a la. A la derecha. Y vamos a hacer lo mismo. De este lado. Para acomodarlo. Ahí está. Creo que si está bien. No. Hay 1 menos. 1 menos. Así. Bien. Y nos falta. De este lado. Creo que si se vería. Creo que si. Así que lo vamos a hacer así. Después vertical. Y nos lo vamos a llevar. Para acá abajo. Enter. Hacemos zoom. Y vemos. Si está bien posicionado. Si. Vamos a quitar el render. Tantito. Y creo que lo podemos dejar así. Tal cual. Como está. Perfecto. Bien. Tenemos ya lista aquí la edición. Vamos a ir a encima de todo. Para ahora añadir. Los detalles que esta imagen requiera. Por ejemplo. En esta parte de aquí. Puedo añadir esto. Voy a hacerlo más grande. Más chico. Puedo hacer así. Control J. Para hacer otro. De este lado. Aquí. Ay. Es que. Es que. Hay un corte ahí. Tremendo. Pero podemos. Rotarlo a la derecha. Para acomodarlo. Aquí. Y. Yo creo que esos dos. Estarían perfectos ahí. Ahora. Hay otro. Bueno. Estos dos. Tienen que ir debajo. De. A ver. Estos son nuestros. Nuestros renders. Vamos a. Control G. Y le ponemos. Renders. Vamos a ocultarlos. Perfecto. Si. Son los renders. Después están las. Control G. Están los. Marcos. O frames. Que están estos de aquí. Eh. Después están. Nuestros rectángulos. Estos los vamos a. A dejar afuera. Para trabajar mejor. Y. Bien. A ver. Estos dos. Voy a seleccionarlos. Voy a ocultar los renders. Estos dos. Tienen que ir. Debajo de los marcos. Y. No sé si también. Sea mejor. De absolutamente. Todo lo demás. Creo que si. Está bien. Y vamos a añadir. Ahora. Otra cosa más. Estos. Estos. Vamos a irnos hasta arriba. Otra vez. Porque vamos a añadir. La palabra. Halloween. Que yo creo que. Puede ir aquí en medio. Yo creo que si. Puede ir aquí en medio. Ustedes pueden escribirlo. Como ustedes quieran. Lo pueden. Descargar. De alguna imagen. Por ejemplo. Yo descargué varios. Como textos. Que están así ya. Encontrar una font. En la página de The Font. Que es muy. Muy conocida esa página. Para descargar. Pues este tipo de. Puentes temáticas. Y voy a elegir. El borrador. Porque. Quiero borrarle. Algunos detalles. No. No quiero que todo esté. Así que. Primero que nada. Le voy a borrar. La luna. Y este murciélago. Que está aquí. Así que. Lo voy a borrar. Acá no hay problema. Que le borre algo. Porque. Miren. No. No pasa nada. También le quiero borrar. Esta casa. Así que. Voy a hacer esta selección. Así. Y. Listo. El árbol. La verdad. Es que. Yo no quisiera borrarlo. Pero. No me queda otra opción. Ya que tuve que borrar la casa. Y. Simplemente. Voy a hacer zoom. Para borrar. Esto de aquí. Así. Y lo que voy a hacer ahora. Es seleccionar. Una partecita de acá. Que yo quiera. Por ejemplo. Estas tumbas. Ahí está. Ahorita si quiero. Lo borro esto. Control. Clic derecho. Capa. Voy a copiar. Vieron. Hice un recuadro. Con la herramienta de marco. Y. Ahora. Me voy a llevar esto. Para acá. Para que no quede tan pelón. Control T. Lo arrastro. Y. Ahí queda. Ahí queda muy bien. Bien. Esto lo podemos hacer. Miren. Voy a ocultar todo. Y esto lo podemos hacer. Con todo. Lo demás. Ir borrando cosas. Que no se quieren. Por ejemplo. Quiero seguir borrando. Por ejemplo. Esta cruza está muy grande. Y estos morcelagos. También no me gustan. Los borro. Ok. Entonces. Con la herramienta de marco. Voy a seleccionar. Esto de aquí. Así. Clic derecho. Copiar. Lo pego aquí. Control J. Para hacer otra copia. Y lo pego acá. Lo distorsiono tantito. Para la derecha. Y ahí queda. Control E. Para unirlos. Ya la. Esta. Cruz. No está tan grandota. Ahí está el de Halloween. Y. Ya quedaría. Todo listo. Casi. Casi. Todo listo. Casi. Todavía nos falta. Nos falta. Hacer esto. Un poco más pequeño. Porque. Si está muy grande. Me hubiera gustado. Que estuviera aquí arriba. Y que no tapara. Absolutamente nada. Pero. Pues si lo tapa. Así que. Lo que voy a hacer. Es hacerlo más pequeño. Porque. Lo voy a acomodar. En esta parte. De aquí. Lo. Lo hago tantito para acá. Y listo. Ahí ya lo puse. Ahora. Lo que sigue. Es. Esto lo puedo cerrar. Voy a añadir. Más textos. Unos textos. Que aquí había puesto. Como estos. Que es de Halloween. Y bueno. Todas esas cosas. Por ejemplo. Este de Boo. Voy a elegir la L. Para. Hacer la selección. Solamente. Quiero. El. El texto. La L. No sé por qué. No sé seleccionó la L. Pero. Voy a hacer. La selección. De. Solamente. Esta. Palabra. Sin nada. De estrellas. Esta palabra. Tiene estrellas. No se las voy a poner. Porque no quiero. Control. Copiar. Clic derecho. Copiar. Y. Vamos para acá. Esta. La podemos. Poner aquí. Bien. Después. Ahora. Viene algo. Lo importante. Que quiero decidir. Es que si. El gorrito. De esta. De este render. Va arriba. O va debajo del fantasmita. Yo creo que lo voy a poner debajo del fantasmita. Así que voy a ir a buscar mi fantasmita. Voy a buscar mi sombrero. Y. Voy a borrarlo. Control. Para deseleccionar. Perfecto. Entonces. Ahora si. Mi texto. Donde está. Este. Quedaría bien aquí. Bien. Ahora. Vamos a lo siguiente. Ya para seleccionar. El fondo de esto. Podemos seleccionar un background. De los backgrounds. Que yo les compartí. Hace. Unas semanas. Que creo que. Les esté. Hay unos. Que. Compartí. Que son así. Como de noche. Esos son los que nos. El que vendría bien. Este tipo de escenarios. Así como terroríficos. Este queda muy bien. Miren. Es como. Como una habitación. Con sombreros. No tiene que ver. Pero a ver. Vamos a añadirla. Porque igual. Nos sirve. Esa es nuestra primera opción. De fondo. Nuestra siguiente opción. Podría ser. Ese que. Es. Eso que les digo. Que es así como. Como de noche. Como. Como oscuro. Como este de aquí. No sé qué es. Es una casa. Este de acá. No nos sirve. Tampoco este. Este también sería una. Una buena opción. Lo voy a arrastrar a mi. A mi proyecto. Vamos a ocultar. Textos. Renders. Marcos. Estos de aquí. Formas. También. Y estas manchas. Las voy a poner. En multiplicar. Y le voy a bajar. Tantito. Así. No quiero que sea tanto. Ahora voy a seleccionar. El fondo. Que creo que. Que me gusta más. Voy a ver. Si encuentro otro. Pero creo que ya no. Bueno. Este me sirve. También. Es así como un castillo. Pero pues. El castillo. Casi no se va a ver. Porque. Pues están nuestras formas. Así que. Lo que. Lo que. Quedaría. No. No veía mis manchas. Pero era por. Por. Por eso. A ver. Las voy a subir. Como vieron. Ya las subí. Están de este lado. Y. Voy a dar. Control T. Para hacerlas un poco más grandes. Acá. Control J. A ver si. A ver si puedo. Ah. Miren. Así. La voy a voltear así. Bueno. Voy a acomodar una por una. Porque creo que. Está mejor si la acomodo. Así. Y ahora lo que. Vendría siendo. Yo creo que. Sí voy a ocupar este fondo. Está bien. Lo. Lo voy a unir con los demás. Para que. Sea solo un fondo. Así. Tal cual. Y. Estos. Gotitas de sangre. También. Las selecciono. Control E. Multiplicar. Y ahí están. Vuelven a. A como estaban antes. Si ustedes. Los quieren multiplicar. O no. Bien. Vamos a las formas. Control Alt más E. Bueno. Vamos a marcarlas. Control Alt más E. Las deseleccionamos. Bajamos el relleno total. Y. Vamos a. Darle click. Con control presionado. Para que se nos haga. La selección. En todos los marcos. Vamos a ir al fondo. Control J. Vamos a ir acá. Para seleccionar. El filtro desenfoque gaussiano. Y aplicárselo. A nuestro fondo. Ahí está. En una tolerancia de 3.9. Me parece perfecto. Perfecto. Y correcto. Bien. Este de formas. Que hicimos. Ya lo podemos eliminar. Porque ya lo hicimos. Este de formas. También. Vamos a aplicar. El marco. Y vamos a poner. Los renders. Bien. Más o menos. Nuestra edición. Estaría terminándose así. Vamos a poner los textos. Todavía no. Todavía no lo vamos a terminar. Porque ahora en donde están. Nuestras formas. Que son estos de aquí. Vamos a. Darle. Control E. Para fusionarlas. Todas. Así. Vamos a darle doble clic. Vamos a elegir. Un rojo. Un color. Que combine bien. Puede ser un rojo. Puede ser un negro. Puede ser estos de aquí. Que. Que es el rojo. Miren. Es como un rojo sangre. Que es el rojo de las manchitas. Le damos clic en ok. Vamos a bajar la opacidad. A un. Setenta por ciento. No. A un cincuenta por ciento. Perfecto. Vamos a darle doble clic. Vamos a ponerle sombra paralela. La voy a hacer más pequeña. Ustedes vean los valores. Que le estoy aplicando. Estos van a variar. Van a depender muchísimo. De la edición que ustedes. Que ustedes estén haciendo. Bien. Ahora. Vamos con los marcos. Vamos a modificar unos marcos. Este primer marco. Está perfecto. Porque es blanco. El siguiente marco. Es este de aquí. Yo creo que está bien en negro. El siguiente. Son estos. Es este de aquí. Y el que va encima. Se acuerdan. Que lo íbamos a modificar. Para subirlo. Vamos a subir este. Hasta arriba de textos. Pero el de la manita. Ya. Ya me está aquí complicando. Un poco. El de la manita. Ahorita vamos a borrarle la manita. A este de aquí. Bueno. Vamos a hacerlo de una vez. Vamos a ir a render. Lo buscamos. Con. Con. Nuestro control presionado. Damos click a nuestro render. Vamos a donde tenemos que borrar. Que en este caso. Es. Es este de aquí. Borramos esto. Así. Control D. Hacemos más pequeño esto. Para. Para saber en dónde estamos. Este. ¿Cuál era? No sé qué es esto. Ah. Son los de acá. Ok. Son estos de acá. Es. Es este. Ya lo hicimos. Este. Y nada más. Es este. Ok. A este le vamos a dar control. Y. Para hacer una. Una. Una inversión. Una inversión. Un. Vamos a invertir el color. Pues. Para que en vez de negro sea blanco. Miren. Lo vuelvo a hacer. Así queda. Se ve bien. Me gusta. Y. Ahora lo que vamos a hacer es. Estos de acá. Estos también los vamos a. A invertir. Creo que es. Este. Y este no sé cuál es. A ver. Ah. Está aquí abajo. Ok. Lo selecciono. Invertir. Ahí ya están. Ahora sí. De color blanco. Y ya se ven mejor. Perfecto. Bien. Vamos ahora con algo. Que. Quiero ver si. Si puedo modificar. Que si puede hacer una. Si puede cambiar. Hay un modo de fusión. Que hace que esto se vea más rojo. El cual es este. Pero no sé. Si se vaya a ver bien. Porque. Que. Pues. Recuerden que. Ya nuestra edición. Tiene mucho color. Así que. Miren. Es este. Luz fuerte. Teníamos luz fuerte. Voy a ver. Control J. Control J. Para ponerlo en. Multiplicar. Como estaba antes. Y. Y así está después. Entonces. Yo creo que si. Le voy a dejar. El. El multiplicar. Porque. Si. Si. Está mejor. Bien. En esta parte de acá. Voy a. Bajarle el relleno. Para ver. Nuestro fondo. Es que miren. Yo aquí lo que hice. Fue. Hacer. Estos marcos. Pero creo que no los voy a necesitar. O sea. Eran para que no tuvieran. El efecto gaussiano. Pero creo que si. No los voy a necesitar. Yo creo que no. Así que. Lo que si voy a necesitar. Va a ser este. Le voy a poner. Un trazo. Interior. De dos. O de tres. De color negro. O de centro. Ahí está. Y ahora si voy a añadir. Todo lo demás. Para ver que está pasando. En esta parte de aquí. Ahí puedo ver el marco. Pero. Miren. Aquí hay otro. Aquí están los marcos. No sé si ponerlo. De ese color. O un gris. El gris. El gris también. También quedará ahí bonito. Entonces en relleno. Ya le puedo subir un poquito. Ok. Esto no hay que olvidarnos. Marcarlo. Porque si no. Se me va a olvidar. Podemos hacer unos últimos ajustes. Por ejemplo. Si ustedes quisieran. Miren. Vamos a los renders. A este de aquí. Control J. Este le voy a poner. Una C. Nada más porque sí. Y le voy a dar doble clic. Voy a ponerle. Una superposición de color. Voy a elegir. Un naranja. Un naranja que yo tenga. En la edición. Y le voy a dar clic. En ok. Voy a bajar. Este render. Debajo. De nuestro render. Que copiamos. El original. Y arriba. Del siguiente. Que tengamos por ahí. Entonces. Esto con las teclas. De dirección. Podemos hacer esto. Hacerle ese efecto. Bien. Ahora. En la parte de. Los demás renders. Podemos hacerlo también. Me voy a las manchas de acá. Doy doble clic. Superposición de colores. Voy a seleccionar. Un morado. Así. Y miren. Ya cambié yo. Mi edición. Ahora voy a ir modo de fusión. Un modo de fusión. Que me guste. El morado. Miren. Este modo de aclarar. Queda muy bien. El modo siguiente. De trama. También queda muy bien. Miren este. Este es como que un colorcito ahí. Muy. Muy bonito. Y así le vamos a ir haciendo. Hasta que ustedes encuentren. Pues el color que a ustedes les guste. Miren. Este también queda muy bien. Que es en luz intensa. En negro. También queda bien. Creo que la edición. Queda bonita. Me gusta como se ve. En color oscuro. Vamos a dejarlo en color oscuro. Porque. No sé. Me terminó gustando más. Así. En oscuro. Y vamos a modificar este. A ver. Acá. Acá me acabo de dar cuenta. De que está esta parte de aquí. Así que vamos a borrarla. No. No me había dado cuenta que. Como cortamos. No cortamos bien los renders. Miren. Aquí todavía hay amarillo. Hay que checar muy bien esas partes. Vamos ahora a lo siguiente. Estos de aquí. Tienen un marco. Tienen un trazo. Que este trazo. Lo voy a poner de color negro. Porque creo que queda mejor. Y lo voy a poner en 5. Sí. En 5. Queda mejor. Lo voy a dar en ok. Bien. Ahora vamos con lo último. Que es editar los textos. Vamos a desplegar el grupo de textos. Y este de aquí. Es el de Halloween. Vamos a hacerle un zoom. Para darle doble clic. Y ponerle una superposición de color. Vamos a poner esto. Un naranja muy intenso. Miren. Acabo de recordar que tengo este estilo. Que es azul. Le voy a dar doble clic. Y lo voy a cambiar totalmente a naranja. Así que lo que voy a hacer es esto. Voy a ir a todos los colores de todas las capas que yo tengo aquí de estilo. Y lo voy a cambiar a estos tonos. Para hacer el naranja. Traten de variar muchísimo los tonos. Para que se vea bonita la edición. Y que pues llame mucho la atención. Miren este. Este estilo ya lo modifique totalmente naranja. Lo voy a guardar aquí. Y ahí está. Bien. Ahora. A este efecto. Se lo puedo aplicar a los demás textos. Este de aquí. Lo voy a arrastrar. Lo voy a ver de este lado. Y a este yo creo que lo puedo cambiar de colores también. Lo puedo poner en... A ver si se puede este color. O no. Saben que este sí me va a gustar que sea del color azul. Pero le voy a poner en resplandor interior. En satinado también. Lo voy a hacer más oscuro. Creo que este. Lo voy a bajar a 10. Y lo voy a poner en este. En un azul más oscuro. Yo creo que sí lo puedo volver a poner en 14 o 15 como estaba. Y este también. Subirle un poquito. La opacidad. Tantito. Y... En distancia. Le voy a quitar tantito la distancia. Ahí está. Y ok. Creo que a los otros textos también les hubiera quitado un poquito la distancia. Pero bueno. Ahí. Ahí quedó. Este sale bien. Y se puede leer. También este. Falta este de Boo. Vamos a arrastrarlo. Y ponerlo acá. Es casi el mismo del de acá. Pero... Pero bueno. Sí combina. Bien. Ahora. Ya casi estamos terminando. Voy a ir nuevamente a mi carpeta de recursos de Halloween de esta vez. Que les estoy pues mostrando. Para mirar si puedo añadir otra cosa. Puedo añadir esto de aquí. Lo voy a hacer más pequeño. Ponerlo debajo de aquí. De estos cuadros. Borrar el que no quiera que se vea. Aquí en... Ay. ¿Por qué lo copié? Bueno. Aquí en este. Lo puedo poner aquí. Vamos a ver si tengo alguna otra. Este. Que es como... Como una grilleta. La puedo poner. La voy a aplicar. La voy a guardar. Para subirla. Y ver en dónde está. Aquí está. Esta parte de aquí es muy oscura. Así que no me conviene ponerla ahí. Es muy oscura. Control-I para hacerla blanca. Y yo creo que ahí sí me... Ahí sí me sirve. Miren. Me sirve ponerla ahí. Ahí está perfecto. Ahora. Voy a seguir pensando bien. Porque miren. Esto que se ve morado. Sí me gusta. Pero. No lo sé. Después de que edito. Bastante. Empiezo a. A quererlo. Poner de otro. De otro color. Bien. Vamos a. Hacer por terminado. Ya esto de aquí. Yo ya he terminado. Ya he puesto. Absolutamente. Todo el efecto que quiero añadir. Ahora voy a dar. Control-S. Para seguir guardando este proyecto. Vamos a empezar. Con las capas de ajuste. Yo voy a seleccionar todo. Control-G. Y le voy a poner. Halloween. 2022. Ahí está. Ahí le puse 2023. ¿Verdad? 2022. Ok. Vamos a empezar con los ajustes. Vamos a empezar por un color uniforme. Este color. Lo vamos a poner. Absolutamente. Naranja. Así como. Está aquí. Y lo vamos a ir a poner. A luminosidad. En esta. Opción. Que tenemos. Vamos a hacer más claros. Los. Los oscuros. Y los. Que están. Muy coloridos. Con este. Estos tonos. Los vamos a hacer más. Pastel. No sé cómo decirles. Más. Más opacos. No lo sé. Miren. Así queda. Bien. Vamos ahora. Otra vez. A hacer un degradado. En esta ocasión. El degradado. Va a ser. Totalmente negro. La parte de abajo. Lo vamos a poner. Vamos a hacer. Así. Y ok. Ok. Bien. Este. Este lo vamos a poner. En el siguiente modo de fusión. El cual es. Mezcla definida. No se espanten. Porque. Esto va. A cambiar. Después. No va a ser igual. Lo vamos a dejar. En 22. Miren. Ahí ya volvimos a oscurecer. Un poquito. Nuestra imagen. Que habíamos hecho. Un poquito clara con este. Lo volvemos a oscurecer. Vamos a. A crear otro. Otra capa de ajuste. Y le vamos a poner. En degradado. O color uniforme. Eso ya es. A como ustedes lo quieran. Voy a elegir. Un. Un color café. Naranja. Algo así. Y voy a ponerlo. En el modo de fusión. Aclarar. Lo voy a bajar. A un 12. Y lo que voy a hacer. A continuación. Es lo siguiente. Este ajuste. De. Este color. Solo lo voy a aplicar. Para renders. Y para. Todo lo demás. El fondo no. O sea. Entonces. Lo que tenemos que hacer. Es desplegar el grupo. Que anteriormente hicimos. Seleccionar todo. Y vamos a seleccionar. Esto de aquí. Control E. Bueno. Control Z. Control Alt más E. Vamos a seleccionar. Vamos a ocultar. Vamos a venir a esta capa de acá. Vamos a dar selección. No. Vamos a ir al. Al. Al pincel. Le vamos a dar selección. Invertir. Y el pincel. Debe estar en esta dureza. En este tamaño. Si quieren. Y lo que vamos a hacer ahora. Es. Pintar. O por así decirlo. De negro. No sé si están. Se están dando cuenta. Que en esta parte de aquí. Se está pintando. Y miren. Antes era café. Ahora lo quito. Y se pone negro. Eso es lo que no quiero. Entonces. Lo único que estoy seleccionando. Serían los cuadrados. Los detalles. Y bueno. Todo eso. Vamos a ya desplegar este grupo. Recuerden que ya ocultamos. Lo que hicimos antes. Esto de aquí. Ya lo ocultamos. Entonces ya. Hasta lo podemos borrar. Si. Control D. Para deseleccionar. Lo podemos borrar. Entonces. Si ustedes se dan cuenta. Aquí. Hicimos una máscara. Para. Pues. Nuestra edición. Que es esta de aquí. Este color. Lo podemos ir cambiando. Dependiendo de los colores. Que tiene su imagen. A mí me conviene mucho. Los naranjas. Porque tiene mucho naranja. Si tu imagen. Tiene mucho verde. Si tu imagen. Tiene mucho rosa. Rojo. Azul. Tú ya lo vas a ir cambiando. Creo que a esta imagen. Le queda muy bien. Los tonos azules. Y los tonos morados. Pero eso ya. Ustedes lo van a decidir. Miren. Por ejemplo. Ya me gustó más. El tono morado. Y en este de acá. Lo podemos. Que es la opacidad. Lo podemos bajar un poquito más. Aumentarle. Y ver más o menos. Qué es lo que queremos. Bien. Por última capa que vamos a añadir. Ya va a ser un color uniforme. Otra vez. Y lo vamos a poner en amarillo. El amarillo. Lo que va a hacer. Es lo siguiente. En modo de luminosidad. Lo voy a poner en luminosidad. Y vamos a bajarlo. Hasta un 10%. Ahí está. Ahí quedaría. Nuestra edición. Bien. Ahora. Algo como extra. Que quiero añadir a esto. Es que me voy a ir a los renders. Que es esto de aquí. Control al más E. Para hacer una capa nueva de renders. Y estos renders. Los voy a poner en el siguiente modo de fusión. El cual es superponer. Miren. Los voy a quitar. Y los voy a agregar de nuevo. Miren que cambio da. A mi me gusta muchísimo. Este modo de fusión. Porque. Me hace que. Los renders. Sean diferentes. En la edición. Me gusta mucho. Aunque ustedes pueden ir variando. Pueden ir viendo. Más modos de fusión. Y pues está en superponer. O en luz suave. Cualquiera de los dos. Queda muy bien. Me gusta. Me gusta bastante. Y pues bueno. Si ustedes quieren editar algo más. Algo por ejemplo. Estos marcos. Más marcos. Lo que pueden hacer es ir a su grupo. En donde por ejemplo. Miren. Ya quiero este. Que sea blanco. Lo pongo así. Se va a ver diferente. Se va a ver bonito. Me gusta. Y. Vamos a ir editando. Pues todo lo demás. Miren este de aquí. En blanco. Entonces este. Este sería en blanco. Porque acá está. Miren. Ya vieron. Se ve muy bonito. La verdad es que se ve muy bien. Me gusta como se ve. Con control y. Ustedes pueden ir invirtiendo. Todo lo demás. Por ejemplo. Esta parte de aquí. Yo ya no sé. Si ponerlo en negro. Ponerlo en blanco. Yo creo que lo voy a poner en blanco. Entonces este también. Si. Si lo voy a terminar de poner en blanco. Y pues bueno. Ahí quedaría nuestra edición. Queda una edición. Muy bonita. A mi me gusta como se ve. Si ustedes quieren agregar alguna textura. Lo pueden hacer. Así. Así estas dos. Las voy a unir. Y las voy a poner en algún modo de fusión. Y miren. Voy a crear una capa de ajuste. Que es una curva. A esta curva le voy a dar clic derecho. Crear máscara de recorte. Para que solo sea para esta capa. Entonces aquí. Voy a modificar la cantidad. Del efecto que yo quiero que se muestre. Esto es un ejemplo. Miren. Ay. Le voy a poner control Z. Bueno. Lo voy a bajar yo manualmente. Más o menos donde estaba. Y voy a seguir viendo. En qué modo de fusión lo quiero. Miren. Aquí. Vamos a darle doble clic a la capa. Ahí está. Miren. Esta es la curva que a mi me gustó. Ahora. Lo que sigue es. Bajarle tantito la opacidad. No. A la capa de ajuste no. A este. Bajarle un poquito la opacidad. Para que el efecto. Sea solo muy poquito. O sea que. Sea así. Miren. Ya vieron el efecto que da. Es. Es un efecto bonito. Se ve bien. Hace mucho. Yo utilizaba mucho lo que era el glitch. Y el glitch. Quedaba muy bien con todo. Estos efectos. Los pueden agregar. O no agregar. Esto ya es a. Decisión de cada uno de ustedes. Por último. Vamos a exportar esto ya. A guardarlo para web. Espero que estas técnicas. Que les he mostrado. En el transcurso de todo este video. Les sirvan muchísimo. Miren aquí. Como quedó. Ay. Me encanta. Me encantó. Me gustó muchísimo. Como se ve. El verde. Ya a la hora de exportarse. Ya se volvió bien verde. El rosa también. Del render de este lado. También se volvió así. Y pues. Espero que esta edición. Les haya gustado. La manera en la que. Como se recortan. Los renders. Y como se acomodan. Para que se vean mejor. Pues ya ustedes. Los van a. Va a depender mucho. De los renders. Que ustedes tengan. Esta técnica. Se las voy a estar. Siguiendo. Enseñando bien. Para que puedan hacer. Wallpapers bonitos. Bien. Algo que quiero. Mencionar. En esta edición. Es de que todo esto es. Super random. Pueden ustedes. Hacerlos de navidad. Pueden hacerlo. De cualquier temática. A mi se me ocurrió. Esta temática. Porque pues ya saben. Que ya casi es octubre. Y es esta fecha. De Halloween. Y todo. Pero pues ustedes. Pueden hacerlo. De otros. Aquí. En la sección. De renders. Donde están los renders. Aquí. En esta sección. De renders. Ustedes pueden darle click. A estos. Que están aquí. Y bajarles la opacidad. Un poquito. Nada más. Entonces. A la hora. De exportarlos. Miren. Así es como. Como le bajé la opacidad. Y así es como. Estaba antes. Ya ven. La opacidad. Si. Hace un cambio bonito. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Que haya quedado así. Con la opacidad. Así. En bajito. Pero bueno. Esos ya son cambios. Que tú vas a poder hacer. Cada vez que estés. Renderizando algo. Y pues nada. Espero que este tutorial. Les haya servido. Hayan visto como. Una edición. Se puede hacer. Con muchos cuadros. Y acomodarlas. Y ayudarse. Con otros cuadros. Para tapar. Un render. Que está mal. Mal posicionado. Para. Pues para editar. Como por ejemplo. La manita. De este render. El. Halloween. De los textos. Los pueden acomodar. Como ustedes quieran. Como ustedes crean. Que se van a ver mejor. La sangre. El fondo. Y bueno. Todas esas. Todos esos efectos. Que ustedes pueden aplicar. A la hora de estar editando. Ahora si me despido. Este tutorial. Creo que quedó largo. Voy a tratar. De que los puntos importantes. Se queden bien marcados. En la edición. De este video. Espero que les haya gustado. Que se animen a hacer. Esta edición. Para Halloween. Si es que lo hacen. Ya saben. Que me pueden mostrar. Por Instagram. Me pueden mostrar. En Discord. También. Y pues. En días. Viernes de directos. También. Por qué no. Mostrar las ediciones. Que se vayan haciendo. Conforme. Pues pasa. El tiempo. Así que te invito. A que te unas al Discord. Para que ahí. Platiquemos. Acerca de las ediciones. Y veamos los colores. Recuerda. Que lo importante aquí. Es primero. Saber. Combinar bien los colores. Para que no tengas. Ningún problema. A la hora de crear una edición. Me despido. Deseándote una muy bonita. Tarde, noche, mañana, madrugada. A la hora que estés viendo. Este video. Nos vemos en el siguiente. Un saludo a todos. Y me despido. Hasta luego. Chau.